Buenas, ya están disponibles estos accesorios en este evento elfo. Estos son sus precios en tickets. Si quieres conseguir tickets, cada media hora te lo darán. También puedes hacer renacimientos y en la ruleta de la experiencia. No se olviden que a esta hora estará disponible el nuevo limitado gratis con 15.000 copias del evento de Walmart. Ya hay fecha para estos dos limitados gratis que serán por catálogo. Este estará disponible el 18 de noviembre en una hora desconocida. Y este el 19 de noviembre también en una hora desconocida. Habrá otro más que se lanzará el 15 de noviembre, pero será de pago. Este accesorio estará disponible en este juego cuando la experiencia llegue a los 2.000 likes. Posiblemente te pida puntos para conseguirlo. Este también ya está disponible en este juego. Solo consíguelo en la ruleta de la experiencia con 100 puntos. Este de igual manera, se consigue en la ruleta de esta experiencia. Aunque para ganar giros, debes de tener amigos en el server o ser miembro del grupo. Este accesorio se conseguirá en esta experiencia a esta hora. Solo se reclamará. Pero antes debes estar dentro de estos dos grupos para poder conseguirlo. Y para terminar, nuevo código con 15.000 puntos para este juego, estará disponible por tiempo limitado. Así que aprovecha eso. Bueno, eso es todo por ahora. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.